Conmigo van a ver un tema de productos. ¿Cómo adecúo la oferta exportable de un producto para el mercado internacional? Normalmente yo cuando expongo trato de ser didáctico y me encanta que las personas participen. Solo que en esta etapa va a ser de mí hacia ustedes. Ya veremos en la etapa de preguntas si es que existen. Voy a tratar de dejar las cosas súper claras. Yo uso un método simplemente de comenzar a pensar lo que parece obvio pero realmente no lo es. Y de alguna manera ustedes se llevan a casa y a sus empresas la manera de cómo realmente se trabajan los productos. La primera pregunta que les quisiera hacer es para ustedes que es oferta exportable. Ustedes pueden decir que la oferta exportable puede ser cualquier producto, cualquier servicio. De repente un commodity, materia prima. ¿Qué es oferta exportable? La oferta exportable, no quisiera todavía adelantarme, pero solo para dar un preámbulo de PromPerú. La oferta exportable para PromPerú normalmente son productos no tradicionales. Nosotros en PromPerú no nos enfocamos más que en los productos no tradicionales. Sin embargo, también la oferta exportable son aquellos productos tradicionales que ya se compran en el mercado internacional. Para abrir la charla, quiero que estén en este mundo en el cual nosotros vivimos. Ahí tenemos unos bananos y un contenedor. Y la pregunta que les hago es, ¿ustedes quisieran que sus productos estuvieran en este contenedor listos para ser llevados a un mercado internacional? La idea o la respuesta debería ser sí. Me interesa realmente que mis productos por lo menos estén en este contenedor y lleguen al mercado internacional. Que piense en Londres, que piense en París, que piense en España, que piense en Bogotá. Pues para que este producto llegue al mercado internacional, primero tenemos que pasar por una serie de etapas. Voy a ser súper didáctico, vamos a ver lo que es el producto en sí y después vamos a ver cuál es la prueba de producto. ¿Qué es un producto? Ustedes saben la respuesta. De repente mi definición es muy sencilla. Es todo bien o servicio que trata de satisfacer un deseo, una necesidad y hasta una oportunidad. Hasta acá parece muy sencillo. Satisfacer un deseo, de repente quiero un vehículo, de repente quiero una casa, una necesidad. Tengo hambre, tengo sed. Puede ser un producto en realidad con los alimentos o con las bebidas. Pero satisfacer una oportunidad. Es ahí donde entra la pregunta. ¿Puedo satisfacer oportunidades? Es decir, nuestros productos deberían estar enfocados simplemente a satisfacer un deseo y una necesidad. O también puede satisfacer una oportunidad. También, también. En realidad en el mercado internacional lo que nosotros satisfacemos son oportunidades. No satisfacemos deseos y necesidades como la norma básica lo exige. Vamos más allá. ¿Qué debe satisfacer? A ver, me hago la siguiente pregunta. ¿Debe satisfacer las exigencias, gustos y preferencias de los consumidores de los mercados objetivos? Esto significa color, tamaño, textura, formas, preferencias ambientales. Acá ya nos ponen los qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que satisfacer? ¿Y a quién lo tiene que satisfacer? Es decir, no perdamos esto de vista. Tengo un producto, pero este producto tiene que satisfacer a alguien. Normalmente, ese alguien, para los exportadores, es un cliente. Sin embargo, cuando pensamos más allá, es también un consumidor. Finalmente, el consumidor va a ser el que va a adquirir el producto. La siguiente pregunta sería, ¿qué es un consumidor? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se viste? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le gusta? Es todo aquel que va a consumir el producto o servicio en un momento determinado. ¿En qué momento? Sería la pregunta. En un momento determinado. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuando yo llevo la mercancía al contenedor? ¿Cuando yo llevo la mercancía a la aduana de destino? ¿Cuando yo llevo la mercancía al anaquel del supermercado? ¿Cuál es el momento? Va a depender, en realidad, y voy a ser súper didáctico porque quiero que se lleven esto para sus casas y lo implementen. ¿Cuántos momentos hay? Existen varios momentos. La era digital, en realidad, nos ha permitido identificar varios momentos. Antes, simplemente pensábamos que el comprador o el consumidor compra, se lleva la mercancía, le gusta la mercancía y está contento. Pero hay varios momentos, en realidad, para tomar esa decisión. Y el tema es, ¿cuántas personas van a tomar la decisión? Si la toma finalmente el consumidor o la toma el cliente o la toma el distribuidor o la toma el broker, ¿quién toma esa decisión? Entonces, no perdamos de vista al consumidor, por favor, porque esto no es un tema tan sencillo. Va a depender, en algunos casos, para esto tenemos el momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad es cuando nosotros damos a conocer nuestro producto, cuando nuestro producto es visible, cuando nuestro producto está en internet, está publicado. Este es mi producto, Sacha Inchi, mi producto es Agua y Manto, mi producto es Maca, cualquier producto. Mi servicio, una franquicia, también puede estar publicada en una página web. El primer momento de la verdad, entonces, es cuando me doy a conocer, ya existo, soy visible. El primer momento de la verdad, ¿cuál sería? ¿Cuando me compran? Sí, ¿no? Podría ser cuando me compran. El tema es, normalmente, no sé si les ha pasado y voy a ser súper, súper didáctico con esto, uno de repente va al cine, quiere ver una película que está en cartelera, tomas la decisión de comprar el ticket, ves la función, sales de la película, pasan dos horas y estás insatisfecho, ¿verdad? Entonces, dices, ¿este fue el primer momento o fue el segundo momento? Este puede haber sido el primero, ¿verdad? Porque tenía la intención de obtener el servicio y ver realmente si era bueno o no era bueno. Para el comercio internacional va a pasar algo similar. Doy a conocer mi producto en una página web o de repente en una feria o en una rueda de negocios. El comprador va a ver este producto y me va a decir, estoy interesado en comprar tu producto, quiero que me mandes una muestra, quiero que me mandes un pallet, quiero que me mandes un contenedor. Entonces, él está pensando en él como cliente y no en él como consumidor. Sin embargo, sabe que hay un consumidor de por medio que va a querer mi producto. Él viene a ser de alguna manera el decisor, pero no la última decisión. El segundo momento de la verdad es cuando realmente el producto llega a la persona que ha tomado la decisión y que realmente consume el producto. Es el que finalmente va a decir, sigamos comprando ese producto, lo recomienda, le gusta. Nosotros en el mercado local nos pasa normalmente con los restaurantes, ¿verdad? Vamos a un chifa, a comer pollo y decimos, qué rico es el restaurante y lo recomendamos y se sigue llenando y llenando y llenando y decimos, bueno, ya no hay que recomendarlo tanto porque es en cola. Entonces, va a pasar lo mismo cuando un producto realmente es muy bueno. El consumidor lo va a recomendar y esta recomendación va a llegar hacia el cliente y el cliente va a seguir pidiéndonos a nosotros que sigamos abasteciendo. Esto tiene que quedar totalmente claro porque se da en cualquier sistema de decisión. La pregunta es, y siempre también tenemos que tenerlo súper, súper, súper enfocado, ¿quién toma la decisión? ¿El cliente o el consumidor? Va a depender. El cliente de repente porque quiere arriesgarse con nosotros a colocar el producto y el consumidor porque realmente lo conoce y quiere que realmente el cliente lo siga comprando a través de nosotros. La siguiente pregunta. ¿El consumidor siempre estará satisfecho solo con el producto? Puede que sí, puede que no, depende, va a depender. Existen maneras de tratar de mantener en constante contacto para que su experiencia de compra y uso mejore. Nosotros podemos tener un buen producto. Este producto ya se da a conocer, ya lo conoce el cliente, ya lo conoce el consumidor, pero lo que nosotros buscamos en realidad en el comercio internacional es no que vendas una vez, sino que vendas varias veces, que haya recompra. Cuando hay recompra definitivamente tienes que comenzar a poner alertas y decir, ¿cómo hago que realmente haya recompra? Para que haya recompra tienes que mejorar la experiencia de compra y la experiencia de uso del producto. Por lo tanto, acá ya va a haber un ingrediente de por medio. Uno es, ¿qué tan atento estás a las necesidades y preferencias y gustos de tu consumidor? ¿Y qué tan flexible eres tú para comenzar a innovar con tu producto? ¿Cómo haces esto? Bueno, lo haces con el servicio post-venta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar, yo tengo un producto, el producto llega al consumidor? De repente hay una llamada telefónica, como en el caso de Nesclé. Si un producto no les gusta a ustedes de Nesclé, lo llaman a Nesclé y Nesclé debe decir, ¿qué está pasando con el producto? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? El servicio post-venta realmente siempre va a complementar mi producto. Si yo tengo un producto o un servicio, necesito el servicio post-venta. Si no, no estoy cerrando el modelo de negocio. Ahora, a pesar de que este es un tema de adecuar la oferta exportable, a mí me gusta siempre enfocarlo en el consumidor, porque es en realidad quien finalmente nos va a comprar el producto. Entonces, no quiero que se lleven de esta sesión o que les quede súper claro que el consumidor es el foco de toda la actividad del comercio internacional. Siempre nos va a comprar, siempre nos va a recomendar. Y si no nos vuelve a comprar y no nos vuelve a recomendar, bajan las exportaciones. Entonces, ¿cómo llego a conocer a mi consumidor? Este es un mapa de empatía. Un mapa de empatía ustedes lo van a ver en Google en realidad. Tienes que saber sobre tu consumidor qué piensa y qué siente. ¿Qué piensa y qué siente? ¿Cómo es él? ¿Qué ve? ¿Qué es lo que ve mi producto? ¿Qué dice y qué hace sobre mi producto? Y qué oye, ¿no? Normalmente el consumidor es un ser humano que toma decisiones y se ve en realidad muy envuelto en cuestiones tanto objetivas como subjetivas. Bueno, ¿por qué tenemos que conocer tanto al consumidor? Porque el consumidor es bastante mucho subjetivo, siempre subjetivo. Entonces, que podamos conocer nosotros la parte objetiva, que son los beneficios, el tema funcional de mi producto, es perfecto. Que lo haga conocer al consumidor también es maravilloso. Pero que yo sepa realmente qué está de por medio con el consumidor, también es importante. El consumidor finalmente me dice, mira, este producto es muy bueno. Yo lo consumo, pero lo estoy dejando de consumir porque ya apareció tu competencia, de repente con un mejor precio, con mejor calidad, con mejor servicio post-venta, con mejores colores, siempre va a pasar eso. Ahora, la siguiente pregunta que les hago es, ¿un consumidor puede llegar a ser fiel? No, un consumidor no es fiel. ¿Por qué? Porque el consumidor es subjetivo. Entonces, lo bueno es que no tienen una relación, un matrimonio con nosotros, no hay un contrato de por medio. Entonces, lo que van a hacer es, van a buscar otro producto que pueda satisfacer sus necesidades, intereses del momento o como ellos se sienten. Entonces, un momento puede decir que quiere nuestro producto Sacha Inchi y después me dice, no, yo no quiero Sacha Inchi, quiero la chía. Entonces, vamos a tener que entenderlo, vamos a tener que mapearlo, seguirlo, monitorearlo todo el tiempo para saber qué es lo que está buscando. Bueno, nos ha quedado claro entonces lo que es un producto, también nos ha quedado claro que hay un consumidor de por medio, hay momentos de la verdad, el momento cero, el primer momento y el segundo momento de la verdad. si nosotros tenemos eso en claro, súper, 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 súper claro, mi producto y mi consumidor, ya podemos pensar en el mercado internacional. Ejemplo, tenemos un montón. Yo hubiera llenado esto de bastantes gráficas y de bastantes productos y bastantes estadísticas, pero quiero transmitirles en realidad la idea principal para que se la lleven. Yo puedo vender naranjas, ¿no?, en el mercado local y también puedo vender naranjas en España. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son naranjas? Ambas son naranjas, ¿verdad? Ambas son naranjas. Solo que una se ve una caja y la otra se ve una caja de cartón, ¿verdad? ¿Pero qué los hace diferentes? La calidad, ¿verdad? ¿Me quieren decir que la calidad que nosotros tenemos acá en el mercado local no es buena? Es cierto, hay un tema de selección, ¿no? Es como la selección natural de Darwin, ¿no? Hay un tema de selección. Seleccionamos el mejor producto, el mejor calibre, la mejor norma que me pide, obviamente, el mercado internacional para que éste pueda viajar a este mercado y satisfacer a un consumidor. La pregunta del millón, y siempre se la van a hacer una y otra vez, una y otra vez, que el ceviche peruano es rico con el limón, con el limón peruano, ¿verdad? Pero si tú vas al mercado extranjero, tratas de ver tu limón y no tiene el mismo sabor o de repente te dan un limón tahiti y tú sabes que el limón tahiti no tiene la misma acidez y finalmente tu ceviche ya no es rico, ¿no? Entonces, díganme ustedes por qué se da esa diferencia si la calidad está de por medio y, bueno, un poquito más, el sabor está de por medio. ¿No quieren acaso los extranjeros probar el ceviche que prueban acá en Lima o en el Perú? Sí, ¿no? Quisieran probarlo. Pero el tema es que hay tantas normas técnicas de por medio, ¿no? Hay tantos requisitos que el producto termina perdiendo ese sabor local y se va al extranjero con otro sabor. Pero con el sabor que finalmente te pide tu consumidor en España, ¿no? O en Inglaterra o en Francia. O sea, ellos no tienen el mismo paladar que nosotros, no son tan exigentes como nosotros. Por lo tanto, no necesariamente nuestro producto que viene de una caja tiene que terminar en ese mercado con el mismo sabor. Entonces, solo para dejarlo en claro. ¿Puedo vender cualquier producto al mundo? ¿Cuál sería la respuesta? En teoría, sí, ¿no? En teoría, sí, pero en la práctica a veces no. Hay productos prohibidos, por ejemplo, que nosotros no podemos exportar. ¿No? Y depende también del país al que nos dirigimos. La siguiente pregunta que les hago es, ¿piensas que este producto se vende con éxito en el mercado nacional? Sí, ¿no? De repente mi producto se vende con éxito en el mercado nacional y digo, ya estoy listo para exportar. Sí, acá en el mercado local la hice, en el mercado internacional también la voy a hacer. Va a depender. ¿Piensas que ese producto se puede vender en el mercado internacional? Va a depender, va a depender. Como hicimos el caso de las naranjas o el caso de los limones, va a depender. Por más de que tú tengas un mercado cautivo localmente, cuando ya ves el mercado internacional, ellos te van a pedir una serie de requisitos. Y esta serie de requisitos te va a generar a ti, financieramente hablando, bastantes temas y cambios que tienes que hacer en tu producto para que éste se adapte a la necesidad, al gusto y preferencia de este consumidor internacional. Eso va a pasar. Pregunta. Sé que me van a matar porque los voy a llenar de preguntas en esta sesión. Nosotros vendemos productos de bandera. La lúcuma, por ejemplo, los caballos de paso, el pisco, son productos de bandera. Todos estos productos tienen éxito en el mercado local. Todos los conocen, todos se sienten identificados. Nosotros estamos con la marca país, así que saben que tratamos de venderlo una y otra vez. Pero la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Creen que estos productos pueden fácilmente llegar al mercado internacional? ¿Responden a un consumidor? ¿Sí o no? En parte sí, ¿no? Puede responder a un consumidor, pero las normas lo van a restringir, ¿verdad? ¿Y qué normas pueden ser esas? ¿Pueden ser normas técnicas o pueden ser hasta normas culturales? ¿Qué pasa si yo a un danés le digo prueba la lúcuma? Y me va a decir, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se pela? Jamás la he probado. Una de las cosas que sí tenemos que tener en claro sobre el tema de los productos es que cuando nosotros exportamos, exportamos lo que nos piden, no exportamos lo que a nosotros se nos ocurre. Es bueno compartir nuestra cultura, no lo niego, pero los esfuerzos que hay de por medio para poder vender productos de bandera u otros productos que son oriundos son mayores. Tratar de construir toda una imagen de que existe la lúcuma, de que existe, bueno, el Caballepaso ya está llegando a Panamá por lo menos, pero de que existe la lúcuma es un esfuerzo bien grande. ¿Que lo tratamos de hacer? Sí, que generamos el medio, en el caso de la gastronomía generamos el medio, ya está en otros paladares, eso es un condimento adicional, es un acompañamiento adicional, pero el esfuerzo como tal es bien grande. Entonces, cuando piensen ustedes en el mercado internacional, piensen nuevamente en el consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que él te compra y que no se les ocurra vender lo que ustedes piensan que él podría comprar? Es lo que él quiere, tú tienes que dárselo, ¿no? Normalmente es así como funcionan las grandes compañías exportadoras, ellos no piensan en que voy a vender más productos nacionales, sino venden el producto que finalmente se está comprando en el mercado internacional. Esto le ha pasado, por ejemplo, a los espárragos, ¿no? Los espárragos, nosotros no consumimos espárragos por lo general, pero en el mercado internacional lo compran en grandes cantidades, lo ven en las góndolas y nosotros no lo consumimos. Pero el mercado internacional lo pide, nosotros lo cultivamos y lo mandamos al mercado. ¿Conoces a tu consumidor extranjero? ¿Piensas que el consumidor extranjero es igual que tú? Por el tema de la globalización a veces queremos pecar y decir que sí, ¿no? Pero el consumidor extranjero es tan diferente, ¿no? Es decir, en Canadá, por ejemplo, el consumidor extranjero come solo, le gusta comer raciones pequeñas en Canadá. En Estados Unidos le gusta más la comida chatarra. En Italia ni que se diga cuál es la forma de consumir algún producto. Entonces, nosotros tenemos que saber y conocer bastante al consumidor extranjero para poder tomar decisiones al momento de exportar un producto. ¿Cuáles son las tendencias de consumo? Realmente, ¿cómo están consumiendo? ¿Qué es lo que compran? ¿Cómo lo compran? ¿Dónde lo compran? ¿Por qué lo compran? ¿Quién toma la decisión de compra? ¿Sí? Sí. Es cierto. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? ¿Cómo realmente él está viviendo su momento? O sea, vivir en Latinoamérica es súper simpático, ya lo dice Arellano, nosotros somos súper trabajadores, pero el comportamiento del consumidor extranjero es diferente, su estilo de vida es diferente, su estilo de consumo es diferente. Tenemos que conocerlo para realmente tomar la decisión de adaptar nuestro producto y vendérselo tal cual él nos lo pide. Si conocemos de esta manera al consumidor extranjero, tenemos por cierto el 50% ya ganado en la venta. ¿Cuál sería el otro 50%? El producto. ¿Conoces a tu consumidor? ¿Conoces tu producto? Tienes el 100% ganado. ¿Tu producto cumple con las exigencias de tu consumidor? Es otra pregunta que en realidad ya la hemos respondido. ¿Has podido implementar cambios en tu producto de acuerdo a los gustos de tu mercado objetivo? Qué complicado, ¿no? Adaptar cambios. Él me está, yo quiero venderle un producto tal cual, pero él me dice, no, cámbiame el empaque, cámbiame el envase, cámbiame el tamaño, la porción, el color, la textura, el etiquetado, todo me pide. Los colores, la mezcla, los tamaños, ni que se diga si me dice, tienes que ponerles prendas inteligentes, ya, nos sacó del barco, ¿no? ¿Has identificado los principales obstáculos para implementar estos cambios y adaptaciones? Cuando uno las identifica ya comienza a hacer costos, dice, tengo que cambiar A, tengo que cambiar B, tengo que cambiar C. Cuando ya superas todo eso, dices, ¿me sale o no me sale rentable hacer esas adaptaciones y esos cambios? El mercado es tan exigente internacionalmente que tenemos que conocer al consumidor para realmente decir si nos atrevemos o no nos atrevemos a adaptar el producto para el mercado internacional. No es que quiera hacer yo números o citarles un poco de estadísticas, pero empresas exportadoras, exportadoras, hay como 10 mil y empresas, este, en el mercado local hay 1.5 millones. Entonces, la exportación es un tema de conocimiento del consumidor extranjero, conocimiento de tu producto y los gastos que vas a incurrir para poder adaptar este producto a la necesidad y la preferencia del consumidor extranjero. que hay ganancias de por medio si las hay. ¿Por qué? Porque el consumidor extranjero, a pesar de que estábamos hablando de que no va a ser tan fiel, este, va a querer un producto tal cual se lo estás dando en las condiciones que se los estás dando y te va a pagar no 5, sino te va a pagar 15, 20, 30 veces más. Entonces, a veces tienes que hacer esos números para decir si vale o no vale la pena ganar el 30, el 40, el 50, el 100, el 200, el 300%. Entonces, hagan números por favor. En el comercio internacional hay mucha finanza de por medio, no lo dejen de lado. Si pienso en el consumidor extranjero, ¿qué debo tener en cuenta? Tienes que tener en cuenta un montón, un montón de temas, un montón de temas. Yo hubiera en realidad detallado cada uno, pero se los voy a comentar. Tienes que tener en cuenta primero el envase, ¿no? ¿Cómo es el envase? ¿Qué es el envase para mi producto? Es la primera pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué viene a ser el envase para mi producto? Viene a ser la carta de presentación, ¿verdad? Es como el CV, este es, ¿no? El envase es tu carta de presentación. Sean lo más detallados posibles. Piensen en los colores, piensen en lo que tiene que decir, piensen en el mensaje. Ahí se traduce tu producto. Es una de las primeras caras al cliente. El empaque, ¿no? ¿Cómo tiene que ser este empaquetado para poder llegar al mercado internacional? El embalaje, el embalaje, no, que yo quiero vender en palets de madera, perdóname, está prohibido mandar tu mercancía en palets de madera, no, con el zuncho tal, tampoco, por favor, fíjate en el embalaje. Modalidades de envío, ¿cómo lo voy a enviar? Por mar, por tierra, por courrier, ¿cómo me lo está pidiendo finalmente? Quiero que me llegue por courrier, quiero que me llegue por mar, quiero que me llegue por avión. El etiquetado, no, que con esta etiqueta que dice tanto de caloría, tanto de grasa, ya está tranquilo. ¿Y qué pasa si te lo pide en su idioma, en árabe, te lo pide en inglés, te lo pide en francés? Pues tienes que cambiarlo, tienes que pensar, bueno, acá va a estar complicado etiquetarlo, mejor lo etiqueto en destino, puede ser una opción. Las exigencias de seguridad, no sé si se acuerdan del 9-11, el 11 de septiembre, el 11 de septiembre cambió el mercado internacional de la noche a la mañana, no entran las cosas, hay bioterrorismo de por medio, que tienes que superar esas restricciones, sí, hay cosas de por medio, mucho más si les portas a Estados Unidos. Normas técnicas, ¿qué te pide sobre el producto, sus condiciones, su forma, cómo va a viajar, quién lo ha hecho, regulaciones sanitarias, de medio ambiente, ecológicas, hay muchas certificaciones en el mercado internacional que realmente comienzan a posicionar a nuestro producto. Yo les he hablado en realidad del producto como un producto básico, donde realmente tengo la naranja o los limones y estas naranjas y estos limones de repente me los compran a 5 dólares el kilogramo, digamos, un ejemplo, pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a evolucionar en la presentación del producto y les digo que este producto ya cumple con ciertas normas ambientales y con ciertas normas ecológicas? Automáticamente mi producto de ser un producto básico que compite ya sea con México o con la India, se vuelve un producto premium porque ya tiene la certificación. La certificación le permite dar un salto de un producto básico a un producto premium, que significa un producto básico me pagan 5 dólares, un producto premium me pagan 15 o 20 dólares. Es un cliente más culto, es un cliente más fiel, es otra categoría, es otro estilo de vida. Las formas de entrega y lo más importante en el comercio internacional, el factor cultural, ¿para qué lo compra? ¿por qué lo compra? ¿cuándo lo compra? En el mapa de empatía en realidad siempre hagan ese ejercicio, es súper interesante porque el mapa de empatía te bota sus gustos, sus preferencias, su cultura, cómo es, por eso se los dejo en la presentación. El factor cultural en realidad predomina bastante, nosotros no podemos dejar de mencionar eso, queremos, y ya lo han discutido en la presentación de Juan Palomino, queremos exportar nuestra cultura, somos orgullosos de nuestra cultura y hoy más que nunca nos volvemos más orgullosos gracias a que nos acompaña la marca país, por ahí el cherry, pero exportar cultura como les dije es complicado, es duro, es un ejercicio mucho más grande porque todavía no nos conocen tanto en el mundo y mucho menos conocen nuestros productos específicos en el mundo, entonces tienes que saber culturalmente qué es lo que puedes exportar, ¿cómo harían ustedes por ejemplo si quisieran exportar moda al mercado internacional internacional y dicen yo quiero exportar esos chullos con temas incaicos, ¿qué harían? La primera pregunta que les hago es ¿quién manda en el mercado internacional? ¿el consumidor o ustedes? El consumidor, ¿verdad? Entonces, si el consumidor manda, la siguiente pregunta es ¿cuál es la tendencia de la moda? ¿quién pone la moda? ¿ustedes? ¿el consumidor o el mercado de la moda? El mercado de la moda, ¿no? Tenemos Londres, tenemos París, tenemos Nueva York, ¿no? Entonces, si ellos ponen la moda, la moda está occidentalizada, por lo tanto, ¿cuál sería la forma para mí de poder vender cultura peruana? Occidentalizar mi cultura para que ellos la vayan absorbiendo poco a poco, ¿no? Esa es una de las formas, tienes que conocer a tu consumidor, si no, si le quieres vender cultura directamente, no te lo va a comprar, vas a rebotar, ¿no? Es como, siempre va a pasar eso. Bueno, hasta acá creo que ya queda súper claro el consumidor, el mercado internacional, lo que está de por medio, puedo ser súper, súper detallado en lo que les puedo compartir, pero hay un ejercicio mucho más largo que vamos a tener en esta sesión. La identificación del mercado y consumidor objetivo. ¿Cómo identifico un mercado? ¿Cómo identifico un consumidor? ¿Para qué me compren mi producto? La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuentas con información e inteligencia de mercado para conocer la adaptación de productos necesaria? ¿Tienes esa información? ¿Has hecho estudio de mercado? ¿Has levantado información? ¿Crees que es suficiente ver la internet como medio para tener ya todo cierto? ¿No se arriesguen por favor? Porque la internet te da todo, pero te da todo lo que ya es gratis, no te da todo lo que es pagado. Entonces, tienes que comprar estudios de mercado, tienes que hacer estudios de mercado, tienes que visitar ferias, misiones internacionales, misiones tecnológicas, tienes que hacerlo, tienes que levantar información de primera y segunda mano y estar constantemente conectado con esa información. Si mi trabajo fuera, por ejemplo, vender naranjas a los Estados Unidos, pues yo tendría que saber cómo consumen las naranjas, qué les gusta de las naranjas, qué color quieren de las naranjas, quieren naranjas cuadradas, quieren naranjas empaquetadas, tengo que saberlo. Cualquier noticia, cualquier tema, cualquier patente sobre naranjas que pasa en Estados Unidos, la tengo que saber. ¿Qué significa? Que tengo que estar en constante vigilancia tecnológica, tengo que saber lo que está pasando con el producto, tanto los cambios y las tendencias y las adaptaciones y también tengo que hacer un estudio de inteligencia de mercados e inteligencia de la competencia, cómo se están comportando, quién está vendiendo, quién es el líder, quién es el que le sigue, de repente por ahí hay un retador, tengo que identificarlos, cómo se mueve todo este ecosistema para que yo pueda colocar mi producto, dónde se abre mi ventana, dónde hay un espacio. Eso solo por el tema de información e inteligencia, espero no asustarlos, pero es así como funciona en realidad. ¿Cuentas con los recursos humanos mínimos necesarios para hacer frente a la adaptación de productos necesaria? Los recursos humanos en los negocios internacionales son lo más importante, no los maltraten, no los traten mal. El recurso humano en realidad es uno de los, es como si fuera un arquitecto, un publicista, no los entiendes, pero realmente te ayudan bastante cuando hay que tomar decisiones en el mercado internacional. Cuídalos, entrénalos, capacítalos, apóyalos, mímalos. El recurso humano te va a responder dependiendo de cómo lo identifiques y sepas realmente cómo trabaja. Pero, ¿por qué es importante el recurso humano? Imagínense, estamos en el mercado local y ustedes me dicen, ¿sabes qué? Yo le pago a mi recurso humano para que me haga inteligencia de mercados 750 soles. Ya, ¿y cuánto quieres vender? Quiero vender 20 millones de dólares. ¿Con 750 soles vas a vender 20 millones de dólares? No, ¿no? Entonces tienes que tener un recurso humano un poquito más engreído, por decirlo nada más por el lado monitoreo. Hay muchas mayores capacidades que tienes que identificar sobre tu recurso humano para que puedas responder a la investigación, a la inteligencia, a la comercialización, a la estrategia, en cómo se hace. Ese es el recurso humano. ¿Cuentas con los recursos financieros mínimos necesarios para hacer frente a la adaptación de productos necesaria? Los negocios internacionales, a pesar de que nosotros siempre queremos dejar de verlo y es obvio, es un tema de dinero, ¿no? Es un tema cuánto invierto y cuánto gano, ¿no? Si yo envío un contenedor que puede ser de 20 toneladas, este contenedor puede valer algo de 50 mil dólares, pues lo que está de por medio no es el producto o no solamente el producto y también el cumplimiento con el consumidor, sino que está de por medio dinero, ¿no? El dinero que estoy arriesgando para poder venderlo y el dinero que pienso que me van a devolver con la ganancia de esta venta. Entonces, el tema financiero es importante, pero es importante no simplemente para la transacción de compra-venta, sino que también es importante para ver cómo yo puedo adaptar mi producto a la necesidad de este cliente, cuánto necesito invertir y en cuánto tiempo y cuál es la tasa de retorno para que realmente esa inversión no la haya sentido y haya podido ganar ventas en el mercado internacional. ¿Su empresa cuenta con capacidad para ampliar su producción actual? Un tema relacionado en realidad con el tema financiero, pero también con capacidad. Yo llego a una feria internacional y de repente digo, sí, ya encontré un comprador y mi capacidad instalada me permite enviar dos toneladas de café y el comprador internacional te dice, quiero 200 toneladas. ¿Qué haces? O sea, de dos a 200 es un montón. Hay una capacidad en que te has vendido lo que no has debido vender, has debido decirle, solo puedo vender de dos toneladas, mira a otro tipo de compradores o hagamos un consorcio para poderte cumplir con la compra. Con dos toneladas no le vas a cumplir 200 toneladas, créeme. ¿Es parte o conoce grupos o redes institucionales que puedan colaborar en la identificación de gustos, preferencias de los consumidores y adaptaciones del producto necesaria? Yo sé que hasta a veces esto parece retórico y parece obvio, pero la pregunta que yo les hago es, ¿cómo está su nivel de networking? ¿A quiénes conocen en el sistema? ¿Conocen a los operadores logísticos, conocen al comprador internacional, nos conocen a nosotros, conocen a los gremios, ¿cómo están? ¿Nos conocen a todos? Si todavía sienten que no nos conocen, hagan ese ejercicio, es un trabajo, parece en realidad un tema de si he sido introvertido, extrovertido en el colegio, se comparte en la madurez, pero no, no se hagan eso por favor, si son tímidos, olvídense de ese miedo, hagan networking, conozcan a las personas, denle la mano, pídanle la tarjeta, mándenle un correo, háganlo, si no tienen el networking, no sabes, primero, ¿quién me puede hacer la mejora del producto? ¿Quién me puede hacer la fórmula? ¿Quién me puede hacer la patente? ¿Quién me puede ayudar a comercializar ese producto en el destino? Entonces, si no tienes esa red, definitivamente va a estar complicado poder llegar al mercado internacional. Hasta aquí, creo que les he compartido bastante, consumidor, producto, mercado internacional, gustos, preferencias, les tomo un examen, preguntas y respuestas, sí, no, no, mentira, vamos a hacer un examen de lo que tienen que tener súper, 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 parece obvio, parece obvio, pero tienen que tenerlo claro. ¿Cómo comienza el autodiagnóstico? Primero, tu estrategia, ¿no? ¿Cómo está tu estrategia? ¿Qué quieres hacer? ¿Quiero vender al mercado internacional? ¿Ya? ¿Y has armado una estrategia? No, quiero vender. No, ¿has armado una estrategia? Todavía no. Si no has armado una estrategia para vender al mercado internacional, ármala, es lo principal, es el norte, el cómo lo vas a hacer. Para esto, en la estrategia se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo definido para la empresa en general y para cada línea de producto y para cada departamento. Yo les hablé del producto, ¿no? Pero puedes tener un portafolio de productos. Entonces, un portafolio de productos que atiende a un tipo de cliente, un cliente que le gustan los productos económicos, un producto que le gustan los productos con alta calidad o un producto a los clientes que le gustan para hacer la diferenciación. En esto de la diferenciación, por ejemplo, simplemente para hacer una pausa, no es lo mismo comprar un Samsung que comprar un iPhone, ¿verdad? Hay una diferenciación muy grande. Steve Jobs hizo esa diferenciación muy clara. una cosa es estar con Apple y otra cosa es estar con los demás. Entonces, esa diferenciación, esos egos, tienes que conocerlos sobre tus consumidores. ¿Cómo son? El mapa de empatía los va a ayudar una y otra vez. Se analiza con frecuencia el sector donde opera la empresa consolidado entre otros factores, proveedores, clientes, nuevos competidores, eventuales productos, sustitutos y la aparición de nuevos productos. Esto en realidad parece planeamiento estratégico. O sea, ¿está bien claro tu planeamiento estratégico? ¿Tienes bien claro cuál es tu análisis de las cinco fuerzas? ¿Tienes bien claro cuál es tu PESTEL? ¿Tienes claro tu estrategia? ¿Quién decide esa estrategia? ¿Quién toma la decisión? ¿Tú estás tomando la decisión? ¿Lo está tomando tu recurso? ¿Lo está tomando la persona que realmente sabe tomar decisiones? Ahí comienza primero el tema de adaptar el producto al mercado internacional en tu estrategia. Lo siguiente, por seguir con el tema de innovación que nosotros nos encanta. Investigación y desarrollo. Señores, en el Perú no se invierte en investigación y desarrollo en las cantidades que quisiéramos. Ustedes tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque el consumidor pide un producto adaptado a su necesidad y no se puede hacer simplemente porque quiero gastar 100 dólares o 200 dólares o 1.000 dólares en mejorar el producto. Se tiene que hacer bastante investigación porque hasta de repente le das un producto mucho más allá de lo que espera tu cliente. Steve Jobs, ¿se acuerdan de Steve Jobs? Steve Jobs llegó al mercado local y nos vendió el iPhone y la persona no sabía realmente ni cómo se usaba pero comenzaron a comprárselo y ahora hay hasta clubes de Apple. Una persona que es de Apple realmente se siente súper identificada con este segmento porque es algo que ellos no esperaban pero que realmente está satisfaciendo más de lo que ellos esperaban. Eso solo se hace con la investigación y desarrollo. La innovación es incorporada en los diferentes procesos y se considera de vital importancia para la supervivencia de la compañía. Compañía que no apuesta por la innovación y por el desarrollo no puede seguir avanzando. Existe un sistema formal y eficiente para el diseño y desarrollo de nuevos productos. Todo o gran parte de lo que nosotros hacemos en innovación y quiero que en realidad no les cuenten en este cuento que es un cuento chino a veces. La innovación sí tiene un proceso. No es que se me ocurrió de la noche a la mañana. Hay los casos disruptivos, esos de que realmente eureka, apareció la respuesta pero la innovación es un tema de persistencia, de búsqueda, de identificación y finalmente de prueba. La empresa motiva la promoción de ideas de mejoramiento de procesos, equipos, tecnología y productos a nivel interno y externo. ¿Cómo estás tú con tus recursos? Digamos que tengo nuevamente el caso del recurso de 750 soles y le digo por tu idea que puede valer 200 mil dólares te doy un día libre. Entonces, créanme, si nosotros no generamos la atmósfera, el ecosistema dentro de la organización, no vamos a tener ideas de ninguna parte. Producción. El proceso de producción es suficientemente flexible para permitir cambios en el tamaño, tipo y prioridad de los productos a ser fabricados en función de satisfacer las necesidades de los clientes. ¿Nuestro proceso de producción es flexible o no es flexible? Esto, por ejemplo, le pasaba a San Fernando. Una cosa es tratar de vender al mercado local pierna con encuentro y otra cosa es tratar de adaptar el producto al mercado internacional donde la pierna con el encuentro tiene que tener cierto tamaño y el tema de producción te dice lamentablemente no puedo porque me suele, soy un poco inflexible en ese tema de producción. La compañía tiene medidas de control para el flujo de producción desde la recepción de materiales hasta la entrega de productos terminados. ¿Conoces el estado de las órdenes de producción? Voy a hacer el repaso más rápido para llegar en realidad a lo que estamos buscando. Ya veo que tenemos 43 minutos y hora y media, ¿verdad? Hora y media, pero voy a tratar de terminarlo más pronto porque los veo con hambre. Inventarios. El sistema de almacenamiento y administración de inventarios garantiza el adecuado nivel del producto, su rotación, su seguridad. Hay empresas que en realidad a veces me apena, tienen pérdida de inventario porque no saben su rotación y a veces llega el producto vencido a la Nakel. Imagínate por gusto el producto ha viajado, llega vencido a la Nakel. ¿Qué estás vendiendo? ¿Cuál es tu promesa? Te puedo dar el producto en las condiciones que me has pedido pero va a llegar vencido. Preocúpense por eso, es muy importante. Ubicación e infraestructura. La ubicación de la planta es ideal para el abastecimiento de materias primas, mano de obra y para la distribución de producto terminado. Yo les podría decir que en el mercado internacional a veces eso no es importante pero es súper, súper, súper importante. La ubicación de tu planta en realidad va a determinar la cercanía que tú tienes a un puerto. ¿Qué pasa si yo estoy en la selva o estoy en la sierra? El flete me va a sacar un ojo para que llegue acá ya llega con un sobrecosto adicional que finalmente no sé si el consumidor va a querer aceptármelo, no sé si el cliente va a querer negociarlo. Entonces, no es que yo les diga que tengan que tener una planta cercana acá en la costa pero véanlo también como una variable para identificar dentro del tema de costeo. Calidad. Los resultados de las pruebas e inspecciones son claramente documentados a través del proceso desde la recepción de la materia prima hasta que los productos estén listos para su entrega. La calidad es lo más importante en el tema de los negocios internacionales. En realidad, casi todo se rige por la calidad. ¿Tiene la empresa un sistema confiable que garantice que el producto llegue al cliente en las condiciones requeridas para su uso adecuado? Aquí sobre la calidad en realidad quiero dejar muy en claro un tema. En el mercado local y en el mercado internacional conocemos los ISO. Los ISO son normas técnicas muy respetadas. pero tengamos muy en claro que si estamos hablando de producto esta norma ISO no va a certificar la calidad del producto va a certificar el proceso de hechura del producto. Por lo tanto, si yo tengo que vender al mercado internacional hamburguesas de repente termino vendiendo hamburguesas pero son hamburguesas de caballo y no de carne como estaba buscando. La calidad es decir si este es el proceso este es el timing estas son las mermas esto es lo que puedes mejorar. pero no te certifica el producto mucho cuidado. Mercadeo la compañía conoce su segmento de mercado actual y potencial así como su participación crecimiento y rentabilidad y lo plasma en promociones y planes de mercadeo para cada línea de productos. De repente soy un poco un poco agresivo con esto. Empecé en realidad la presentación indicándoles que quisiéramos por lo menos que nuestro producto llegue al contenedor ¿se acuerdan? ¿no? Los bananos en el contenedor y esto de acá sí es un poco más aventurero por así decirlo es decir conoce a tu segmento conoce a tu nicho conoce a tu consumidor ¿no? para que estos puedan en realidad verse reflejados dentro del anaquel es un ejercicio muy duro parece que el tema del mercadeo algunas empresas no lo respetan pero el marketing es una de las cosas más importantes que no debes dejar de lado en el tema del consumidor ellos son en realidad tus ojos y tus orejas con respecto al consumidor ellos saben y sienten la compañía dispone de información actualizada sobre la evaluación frente a sus competidores hace su inteligencia competitiva en los últimos dos años los productos nuevos han generado un porcentaje importante de las ventas y de las utilidades totales estás generando nuevos productos estás haciendo innovación el departamento responsable de desarrollo de los productos nuevos cuenta con personal calificado está bien organizado y conduce pruebas de mercado el tema de mercadeo es súper interesante ustedes pueden utilizar diferentes técnicas entrevistas encuestas observación estudios etnográficos técnicas proyectivas ustedes innoven por favor innoven no se queden simplemente con buscar la información en internet y que ya estoy seguro y que mi primo me ha dicho que por allá están comprando no por favor servicios se dispone de catálogos de productos especificaciones técnicas y beneficios de sus productos en el mercado internacional normalmente cuando llegamos nosotros con nuestro producto al contenedor lo único que tenemos en ese momento fuera del momento cero de la verdad es el catálogo es la especificación técnica y lo único que podemos mostrar hasta con la etiqueta son los beneficios funcionales hasta ahí debemos tenerlo distribución la compañía ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que permita llevar sus productos a sus clientes cuando y donde ellos lo necesitan en las condiciones físicas requeridas de repente no están ustedes o de repente si lo están en el tema de artesanías el tema de artesanías por naturaleza ya nos ha permitido ver el tema de rastreo de productos yo puedo en realidad hacerle un tracking al producto y puedo saber si realmente le ha llegado o no a la mano del consumidor en el tema de contenedores pues puedo saber realmente si el contenedor ha llegado a destino o no ha llegado a destino y si ha sido desodonado o no ha sido desodonado tengo que tener muy en claro realmente hasta donde yo puedo rastrear mi producto y si realmente este producto ha llegado a su destino costos existe una metodología clara para definir los costos de la empresa dependiendo de las características de los productos y de los procesos y eso les permite conocer fácilmente el costo de un pedido especial los pedidos especiales ya firmé firmé un contrato tengo 20 toneladas mensuales pero tengo un pedido especial quiero que me hagas un envío de 10 toneladas adicionales ¿tienen ustedes bien costeado todo eso? ¿tienen un colchón de respaldo? ¿han pronosticado la venta? ¿han dimensionado bien el mercado? Finanzas la compañía conoce la rentabilidad de cada producto no sé si ustedes conocen en realidad se las comparto de voz la matriz es BCG donde tú tienes tu vaca tienes tu estrella tienes tu interrogante y tienes tu perrito cuando ustedes hacen un manejo de las finanzas en realidad tienen que tener claro que solo en la gran mayoría de casos deben manejar la vaca y la estrella tener interrogantes y tener perros no ayuda mucho en la venta medio ambiente la compañía considera los factores ambientales cuando desarrolla nuevos productos y servicios o realiza cambios en su infraestructura física el medio ambiente en realidad va a jugar a favor de nosotros ya que conocemos al consumidor internacional sabemos cuál es su comportamiento y su estilo de vida y de repente hasta sabemos si está preocupado o es socialmente preocupado por el medio ambiente si es socialmente preocupado por el medio ambiente como sucede en Suecia o como sucede en Canadá pues vamos a saber por dónde entrar yo me vendo como un producto socialmente responsable un producto que realmente cumple con ciertos estándares de calidad y que no explota a la mano de obra o al productor ya tengo algo ganado además de que me vuelvo de categoría premium y a eso voy las certificaciones ¿cuántas certificaciones de productos de procesos existen en el mundo? un montón existen un montón de certificaciones pero dependiendo en realidad de mi producto voy a tener que identificar con cuál me quedo si me quedo con Halal si me quedo con Kosher si me quedo con Fairtrade si me quedo con Label Rouge va a depender digamos cada una de estas certificaciones nos da un respaldo credibilidad embellece a nuestro producto nos permite a nosotros posicionarnos en la mente del consumidor de una manera que ustedes no se imaginan las empresas que viven en base a las certificaciones y que les ha costado realmente llegar al nivel de certificaciones tienen un cliente mucho más contento lo conocen mucho más y saben más o menos por dónde entrar y seguir vendiendo y seguir vendiendo y seguir vendiendo son empresas que en realidad en el tiempo su nivel de madurez es lento pero una vez que maduran han perdurado por años sólo para repasar porque creo que les he dado un montón de información perdónenme yo trabajo en la subdirección de inteligencia y perspectiva comercial mi trabajo es brindar información por así decirlo aunque voy un poquito más allá ¿qué necesita para exportar a los mercados internacionales? conocer el mercado ¿cuáles son los hábitos de consumo? las tendencias los canales de distribución y comercialización las costumbres la forma de negociar el protocolo la participación en ferias y misiones diversificación de productos mi producto tiene que tener un envase un empaque un embalaje una certificación un etiquetado tales colores debe usar en tal idioma debe viajar ¿qué pasa si yo por ejemplo hablando nada más de este portafolio de productos ¿qué pasa si envío un producto que no tiene un nombre correcto que para mí de repente ustedes conocen a veces en Latinoamérica cuando decimos alguna palabra se malentiende en otra región ¿qué pasa si eso lo exportas y sucede que realmente es malo? no te van a querer comprar tu producto por más que sea bueno estás comprando algo que no se siente muy bien tienes que aprovechar los TLCs hay TLCs de por medio nos dejan entrar con arancel cero en la gran mayoría algunas veces te piden certificaciones de origen no es nada complicado solicitarlo tienes que aprovechar a nuestras oficinas comerciales en el exterior que ellos sean tus ojos y tus oídos en el exterior consultales escríbeles llámalos cuando estén de visita también trata de conectarte es parte del networking recuerden eso si conoces a tu consejero comercial en España en Estados Unidos en Bogotá búscalo habla con él que te conozca dile yo tengo una empresa tengo un producto quiero llegar a este mercado cuéntame cómo está el mercado ellos están 24-7 en esos mercados o sea 24-7 nos pueden compartir bastante las costumbres bastante del factor cultural bastante de lo que realmente nos interesa sobre nuestro producto desarrollo de productos de repente dicen bueno me está hablando nada más del producto y que requisitos que hay etiquetado que hay un consumidor que hay un mercado esa es la parte fácil en realidad en el tema de comenzar a exponerles lo que es un producto y cómo este puede llegar al mercado internacional la parte complicada es cuando realmente tratamos de ver cómo ustedes podrían desarrollar productos o sea hay un tema de adaptación hay un tema de qué estoy haciendo yo para desarrollar nuevos productos o por lo menos adaptar mis productos a las exigencias de un consumidor lo primero que tienes que mirar este es el modelo Osterwalder para aquellos que lo conocen tienes que mirar dónde está tu producto y tu producto finalmente o es en realidad es tu propuesta de valor tu producto es tu propuesta de valor tu producto cumple una promesa tu producto satisface una necesidad un deseo una preferencia una oportunidad si tú tienes muy en claro cuál es tu propuesta de valor poder armar el lienzo de Osterwalder va a ser bien sencilla en la propuesta de valor también hay un ejercicio adicional sobre el mapa de empatía que nos permite conocer a nuestro consumidor por lo tanto la propuesta de valor es el enfoque de este tema de adecuar la oferta exportable al mercado internacional ¿cuántas propuestas de valores pueden haber? pueden haber varias ustedes pueden innovar pero las que tenemos normalmente con Osterwalder son la propuesta de valor por novedad por ejemplo los smartphones cuando aparecieron en su momento eran una novedad los iPhone en este caso cuando mejoran el rendimiento cada día aparece la tecnología tengo el S5 tengo el S6 tengo i3 i5 lo que es el procesador pues sí es un tema de rendimiento que también va apareciendo como propuesta de valor un tema de personalización yo me puedo adecuar realmente tal cual me lo están pidiendo quiero imprimir el libro crear o morir y solo somos acá seremos pues este 100 pues te puedo imprimir a demanda imprimimos 100 acá y ya tienes tu libro tengo que enviar 100 veces solo lo imprimo el trabajo hecho realmente si tú estás haciéndole el trabajo a otro y este otro ya no tiene la preocupación normalmente está en la tercerización el diseño la moda la moda es una propuesta de valor Steve Jobs nuevamente cuando hizo de Apple lo que es Apple hoy se enfocó bastante en el diseño el diseño en realidad es su propuesta de valor y es por eso que sus productos su infraestructura es lo que se vende la marca el estatus ha podido mostrar puedes desarrollar tú en tu propuesta de valor una marca un estatus que vendes que vende tu marca tu marca finalmente es la personalidad es lo que se traslada como la propuesta de valor el precio eres barato eres caro eres cómodo reducción de costes ayudas a ahorrar reducción de riesgos accesibilidad comodidad y utilidad no sé bueno yo sé que gran parte de acá son casi de mi generación no este era antiguamente era difícil tener música en un reproductor no este pasamos del cassette pasamos al CD pero finalmente cuando apareció el iPod pues teníamos como mil o cinco mil canciones si podíamos bajarla eso es comodidad y utilidad esa es la propuesta de valor ese es el el lienzo de Osterwalder y hoy se está hablando del design thinking el design thinking es una manera diferente de tratar de llevar el diseño a las empresas y que las empresas comiencen en realidad a entender de que no es simplemente una estrategia estática que no simplemente hablemos de Porter que no simplemente hablemos de Kotler sino que hay más allá hay más allá aquellos que se han logrado enfocar en el design thinking pues dicen o yo me enfoco en la cartera y ya no me enfoco tanto en la planificación o me enfoco en la teoría o mejor me enfoco en la práctica el design thinking siempre te va a decir enfócate en lo de la izquierda tu cartera tu práctica me enfoco en el poder o sea quién es el que manda en la empresa o me enfoco en el propósito cuál es la razón de ser de nuestra empresa nuestra misión y nuestra visión me enfoco en el objeto en el problema o me enfoco en el sistema me enfoco en las estructuras que no, no, no el CEO que está súper arriba no está nada interesado en eso o me enfoco en la agilidad el consumidor es primero recuérdenlo que el CEO no esté interesado no es tan importante como que el consumidor realmente se sienta satisfecho quiero verme por la educación formal que si no tengo un pregrado una maestría un doctorado no puedo innovar mentira enfócate en el aprendizaje rápido para eso para eso está el design thinking que me conformo con que yo vendo 20 contenedores revelate puedes vender más entonces el design thinking es toda una teoría nueva en realidad no es tan nueva pero se está aplicando en nuestro mercado local y esto nos permite en realidad comenzar a pensar fuera de la caja tenemos que pensar fuera de la caja si queremos innovar y por qué queremos innovar porque queremos satisfacer a un consumidor y por qué estamos acá porque queremos llegar a un mercado internacional también lo pueden aplicar para el mercado local pero para el mercado internacional está funcionando esta metodología les traigo también la metodología del double diamond el diamante doble tú descubres tú defines tú desarrollas perdón tú desarrollas y luego entregas ¿no? identificas un problema defines el problema diseñas más o menos lo que va a resolver el problema e implementas la solución un poquito más ampliado sobre el double perdónenme sobre el double diamond ya les revelé casi el final el double diamond también ¿qué te dice? inicia la identificación del insight busca el insight ¿ustedes han escuchado el insight? el insight se ha vuelto muy peculiar en nuestro mercado realmente es ver más allá de lo que el consumidor te quiere decir es algo que siempre está oculto el insight ¿no? entiendes a tu mercado tienes este identificas a tu a tu cliente desarrollas una estrategia de producto ideas haces tu prototipo generas la experiencia pones un plan lo dibujas haces el prototipo nuevamente como una solución lo testeas lo lanzas haces la prueba del producto lo redefines y lo construyes ¿no? si existen procesos para generar innovación el double diamond es una guía interesante para poder hacerlo si tú comienzas simplemente a tener un producto haces el prototipo identificas que ese prototipo realmente está respondiendo a la decisión consumidor lo puedes escalar muy fácilmente ¿dónde encuentro información? bueno ya casi mi parte para cerrar o mejor les digo ¿ustedes quieren ser exportadores? ¿o ya son exportadores? ¿no? ¿quieren ser exportadores? ¿o ya son exportadores? ¿quieren viajar casi todo el tiempo tres veces al año? ¿no? ¿quieren estar en hoteles de cinco estrellas? ¿quieren toparse con la elite? pues normalmente eso se hace cuando eres exportador cuesta pero es normalmente el estilo de vida que tiene un exportador ¿cuáles son las fuentes para poder identificar mercados identificar consumidores poder vender mi producto identificar qué es lo que se busca del producto están nuestras ferias internacionales ¿no? que los invito a visitar la feria de Perú Modo por ejemplo que ha pasado hace poco las misiones tecnológicas nosotros hacemos misiones tecnológicas para conocer cuáles son las tendencias cuál es la vigilancia tecnológica cuáles son los nuevos desarrollos de productos cómo estos se pueden escalar rápidamente hacemos estudios de inteligencia tenemos toda una bibliografía totalmente construida de información primaria e información secundaria ¿dónde lo pueden encontrar? tenemos nosotros una página que se llama el CISEX ¿no? solo ponen CISEX en Google y nos van a encontrar en el CISEX pueden encontrar guías de mercado y estudios especializados pueden buscar el producto del mercado y pueden ver también temas sobre normas técnicas facilitación adaptación del producto por ejemplo solo para hacerlo rápido si yo pongo espárrago me va a salir en la A la ficha del producto cuáles son las ventanas de exportación cuáles son los precios cuáles son los mercados cuáles son las categorías en qué calibre se vende este producto me va a detallar también la partida y la partida me va a dar la data estadística sobre lo que tengo que dimensionar del mercado me va a dar en la parte A que ven acá me va a dar el tema de ficha comercial aranceles preferenciales estudios de mercado nosotros ya hacemos en realidad gran parte de la tarea que en realidad vengo a compartirles simplemente es cuestión de que nos consulten en qué feria participar cuáles son las empresas exportadoras y qué requisitos de calidad necesita mi producto para poder ser exportado tú pones tu producto en el CISEX y te va a salir todo el detallado de tu producto a nivel calidad a nivel permisos sanitarios fitosanitarios norma técnica etiquetado todo eso lo tenemos nosotros simplemente consultanos información gratuita quieres llegar a los mercados internacionales tenemos también la información sobre regulaciones y accesos a mercados qué puedes exportar cómo lo puedes exportar hasta cuánto puedes exportar en los estudios especializados tenemos guías de mercado guía de mercado de Brasil sobre la industria de la moda sobre diferentes industrias ustedes simplemente pueden comenzar a navegar que este sea por favor y perdónenme de repente por echarme mucho cherry que este sea su Google este es su Google su información su fuente de información es seria es oficial nosotros no vamos a poder no nos damos el gusto de reflejar cualquier tipo de información es información realmente validada hay estudios especializados también sobre nuevos lanzamientos a veces quieren ustedes pensar qué puedo hacer con mi producto los nuevos lanzamientos son productos que se han sacado hace una semana o hace un mes en un anaquel sobre algún producto en específico este imagínense miel a base de manzanas orgánicas ¿no? son productos que no nos habíamos puesto a pensar este o quiero hacer exportar aceite de pepa de palta ¿no? este y lo quiero enviar para la industria cosmética todas esas esas cosas interesantes y nuevas nosotros las publicamos también acá en el CISEX otra fuente que esta sí es una fuente contratada pero que la pueden utilizar acá en PromPerú tenemos una computadora habilitada es el Euromonitor el Euromonitor te permite conocer a tu consumidor te permite conocer a las empresas más destacadas de tu rubro te permite conocer las tendencias los headlines puedes buscar información el único obstáculo sobre Euromonitor y esto sí soy muy claro es que viene en inglés ¿no? entonces tienes que saber inglés no voy a hacerle publicidad a ningún instituto pero tienes que saber inglés Euromonitor por ejemplo te suelta algo como como esto lo he traído resumido Chile imagínate Chile imagínate el mercado retail de Chile ¿no? el hipermercado encuentra barreras para crecer en Chile ¿qué significa? que Chile va a querer expandirse a otros mercados en lo que es retail comercio electrónico un potencial revolucionario quiero llegar a Chile tengo que tener mi portal web tengo que estar en una tienda virtual debilidad de la economía chilena disminuye el crecimiento del retail UPA proporciona un giro hacia la calidad en tiendas minoristas y estaciones de servicio quiero vender por un canal por las estaciones de servicio UPA está creciendo ¿no? Colombia tiendas de retail se mueven hacia la omnicanalidad venden 360 tiendas de descuento y de conveniencia siguen ganando terreno se intensifica la competencia de mejoramiento del hogar centros comerciales continúan su expansión crece venta de ropa por internet ¿no? también están por el tema de internet tengo que tener una página web tengo que tener que tengo que estar en un marketplace tengo que estar en un marketplace que tengo que saber inglés tengo que saber inglés bueno en el caso de Chile y de Colombia no ¿no? pero este va a suceder cuando quieran vender a otros mercados finalmente nos despedimos con el torito de Pucará ¿hasta dónde quieres llegar? ¿quieres llegar a que tu producto esté envuelto en un periódico o quieres llegar a que tu producto esté envuelto en una caja y en un tecnopor para que llegue a una naquela internacional? este es mi contacto y creo que esta sería toda la sesión por hoy en realidad les agradezco la asistencia con la asistencia con la asistencia